Sigue siendo el mundo, sigue resistiendo a mis risas Sigue siendo el mundo, no me creas que jamás en tu vida Sigue siendo el mundo, sigue resistiendo a mis risas Si nunca hay quien en tu altura, no me digas que jamás en tu vida Sigue resistiendo a mis risas, no me digas que jamás en tu vida Sigue siendo el mundo, sigue resistiendo a mis risas Sigue siendo el mundo, sigue resistiendo a mis risas Sigue siendo el mundo, sigue resistiendo a mis risas Sigue siendo el mundo, sigue resistiendo a mis risas Sigue siendo el mundo, sigue resistiendo a mis risas ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!